Pumas y Necaxa pelearán el fichaje de Rafael Baca con los Diablos Rojos del Toluca El ex mediocampista de Cruz Azul ha despertado el interés por varios equipos de la Liga MX Con la preferencia a favor de llegar como agente libre y sin costo alguno por su fichaje El antiguo jugador de la máquina de Cruz Azul, Rafael Baca, ha encontrado un gran mercado en la Liga MX De cara al torneo Apertura 2023, pues al menos 5 equipos estarían interesados en contratarlo Luego de que se filtrara el interés de los Diablos Rojos del Toluca y los Gallos Blancos del Querétaro Al menos 4 equipos más se han sumado a la puja por el motorcito De acuerdo al comunicador de Fernando Esquivel, Baca está siendo sondeado por los solos de Tijuana Rayos de Necaxa, Pumas de la UNAM y los Bravos de Juárez Ante la posible caída del fichaje de Alexis Gutiérrez, Juárez ha iniciado contactos con Rafael Baca y su agente Toluca uno más en contacto Asimismo a equipos como Tijuana, Necaxa y Pumas ya fue ofrecido Todos con respuesta positiva y en análisis de ficharle Esto lo podemos leer en el Twitter de Fernando Esquivel La fuente confirmó los rumores del interés de los dos equipos del norte que se han interesado por Baca Asegurando que en el caso de Juárez, los Bravos pujarían por su fichaje Ante la imposibilidad de cerrar a Alexis Gutiérrez también de Cruz Azul Según el mismo Esquivel, todos estos equipos ven con buenos ojos la llegada de Baca Por lo que pronto podría cerrar su fichaje con uno de ellos Sumando su segundo equipo en el fútbol mexicano Además de Cruz Azul, Baca solo ha vestido la camiseta del San José de la MLS